Bienvenidos nuevamente al canal de Canadá Central. Tenemos noticias emocionantes para los aspirantes a inmigrantes. Ontario, British Columbia, Manitoba y la Isla del Príncipe Eduardo recientemente abrieron sus puertas a trabajadores calificados a través de sus programas de nominación provincial, PNP. Veamos los detalles. Ontario está liderando el camino con múltiples sorteos dirigidos a profesionales de la salud, estudiantes internacionales y trabajadores calificados. British Columbia está enfocando en ocupaciones en demanda como tecnología, atención médica y construcción. Manitoba está dando la bienvenida a graduados internacionales y trabajadores calificados, mientras que la Isla del Príncipe Eduardo está priorizando los sectores de atención médica y construcción. Para aumentar sus posibilidades de éxito en un PNP, concéntrese en obtener experiencia laboral relevante, mejorar sus habilidades lingüísticas y alinear sus calificaciones con las ocupaciones en demanda. Investigar los requisitos específicos de cada provincia es crucial. Si está ansioso por comenzar su viaje canadiense, habla con Canadá Central para conocer las opciones de PNP que mejor se adapten a sus habilidades y aspiraciones. Visita los sitios Sue de Ontario, British Columbia, Manitoba y la Isla del Príncipe Eduardo para obtener información detallada y conocer los procesos de solicitud. Recuerda que, con dedicación y preparación, tu sueño canadiense puede convertirse en realidad. Canadá Central siempre está aquí para ayudarte. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal para recibir más actualizaciones y consejos sobre inmigración.